Y alguien se había fijado en mí y dije, pues a ver, a ver qué sale de aquí. Recuerdo que esa noche salí contento, pero a la vez triste, porque dije, ¿dónde voy a dormir? Sí, sí, sí. Entonces ya llegué por mi maleta y, este, pues me salí del hotel. Esa noche, pues sí, me tocó dormir abajo de un puente. ¿Dormiste? Dormí abajo de un puente porque ya no tenía dinero y, pues, me daba mucha vergüenza pedir dinero a mí. Tenía amigos que mejor que sí. Y llegamos, había como cinco carros nomás. Para empezar, nos afectó que era carnaval. La gente andaba de fiesta y le valía a Madrid ir al antro. El lugar que estaba enseguida era un lugar, era un lugar de, de, como discoteca. Veinte personas. Veinte personas. Y para pagar la banda los gastos. No hubo, no hubo ni para comer. Si yo que era el cantante, imagínate los pobres músicos. Mi gente bonita, bienvenidos a un podcast más. Aquí estamos, pues, soy mi servidor Margarito. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado, Saúl el Jaguar. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué onda, mi compañero Margarito? Qué gusto saludarte. Primero que nada, es un placer estar por aquí contigo desde Culiacán, Sinaloa. Este, feliz de la vida, feliz de la vida. Nos encontramos contentos. Venimos muy emocionados porque venimos de, de Guasave, Sinaloa. Venimos de terminar un disco, el disco 15 años de trayectoria de Saúl el Jaguar. Este, venimos muy emocionados. Venimos, aquí está mi, mi productor musical, el azul de la banda. Este, venimos muy contentos porque quedó un muy buen trabajo. Este, desde el jueves, jueves, viernes, sábado, nos metimos al estudio de grabación. De hecho, tenía gira yo para Estados Unidos. La cancelé para, pues, pararme el tiempo, ¿no? De, de hacer una buena producción aquí en Guasave con el tremendísimo Pony, que es un excelente productor, director musical, arreglista. Y feliz de la vida, feliz de la vida. Íbamos a andar allá para Houston, para, para las Carolinas y todo. Y dije, no, necesito aprovechar este fin de semana para grabar el disco 15 años para que salga antes de este, de que se termine el año. Estamos en, a finales de noviembre. Entonces, queremos, queremos lanzarlo por ahí en, en, el, por ahí, por el 15, 15 de diciembre, el disco 15 años de trayectoria de Saúl el Jaguar. Cuéntanos ya, pues, 15 años. ¿De dónde es originario, Saúl? Yo soy originario de Delicia, Chihuahua. Ajá. Yo nací en Delicia, Chihuahua. Este, mis padres, eh, radicábamos en un, en un poblado cerca de, de, de Delicia, Chihuahua. Yo nací aproximadamente a 20 minutos de Delicia, Chihuahua, eh, Lázaro Cárdenas. Eh, yo soy el menor de, de, de 13, de 13 hermanos. Y este, pues ya, con la tecnología y todo, pues, eh, en el poblado donde vivíamos, en Lázaro Cárdenas, no había hospitales. Mi madre ya tenía 50 años cuando, cuando, pues, eh, eh, se embarazó. Entonces, ya era un, era un parto, era un parto, este, riesgoso, ¿no? Entonces, pues, decidieron, eh, ir a, a una ciudad, una ciudad más grande, que está a escasos 20 minutos, Delicia, Chihuahua, que fue ahí donde, donde, donde nací. ¿Vienes de familia de músicos o a ti te dio por cantar? Yo fui, yo fui el único, es lo que les digo a mis hermanos, digo, somos 10 hombres, son 3 mujeres. Yo fui el único que, que me incliné desde muy, desde muy tempranada por la música, Margarito. Este, no sé, me llamó mucho la atención, eh, me llamaba mucho la atención a la edad de 4 o 5 años, este, pues, todo, todo lo relacionado con la música, ¿no? Eh, nosotros somos de un rancho de, de, de Chihuahua, este, Rancho Los Ojitos. Entonces, por ahí un tío, un tío, este, tío Mariano, Mariano Ruiz, eh, ponía una estación de radio muy temprano, la, recuerdo, Radio Ranchito se llamaba. Y yo muy chiquito, a los 4 o 5 años, pues, ya sabes, escuchaban canciones de, de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, de José, José Flor Jiménez, de Javier Solís, de Los Tigres del Norte, este, y yo, yo era fanático de la, de la radio. Siempre he sido fanático de la radio, me encanta a mí la, la, la radio y este, siempre, siempre fue, fue muy bonito, pues, a muy temprana edad, eh, que me llamara la atención, ¿no? Se les hacía raro, porque ser el menor de 13 hermanos. ¿Cuántos? Trece. Trece. Trece, yo fui el, el treceavo. Yo fui el treceavo de todos los, de todos los hermanos, y pues, se les hacía un poco extraño, ¿no? Porque nadie de mi familia se dedica a la música, y pues, de, de muy pequeño, pues, veían que, que agarraba la grabadora, me pegaban la grabadora y me ponía ahí a, a, según yo a cantar, ¿no? Ya sabes, esas canciones que sonaban antes en esos tiempos, que Caballo Prieto Azabache, eh, eh, la camioneta gris de Los Tigres del Norte, eh, pues, todas esas canciones que andaban sonando en ese, en ese tiempo, pero bueno, pues, les daba, les daba como que gracia, ¿no? Les daba así como que, decían, pues, qué raro, ¿no? Pues, tantos hermanos, nadie de la familia se dedica a la música, y, y Saúl, pues, que es el, que es el menor, pues, le llama mucho la atención, y, y así fue desde los, desde los cuatro años, ahí vienen, en el rancho de, de donde somos originarios, en, en los ojitos, ahí en, en el estado de, de Chihuahua. Bueno, pues, eh, mucha gente piensa que cantar es fácil, pero es una carrera muy difícil, porque tienes que entrar en el gusto del público. Porque al final de cuentas, el público es el que compra tus discos, tus cassettes, son los que compran los boletos. Así es. Para asistir a los bailes. Sí. Este, grabas tu primer disco, este, ¿qué sucede con tu primer disco? Fíjate que, bueno, fue una historia muy, muy, es una historia larga, es una historia, eh, es complicada, es complicada, ¿por qué? Porque, este, pues, siempre, como te digo, desde los cuatro o cinco años, el gusto de la música, a mí, la verdad, te soy señor Margarito, la, la escuela, como dice la canción, la escuela nunca me gustó, este, yo siempre me enfocé en las canciones, yo me, yo estaba en la escuela, me ponía a escribir canciones, eh, las matemáticas, ayer las escuchaba, que el profesor de matemáticas, español, historia, geografía y todo, pero a mí siempre me, me llamaba mucho la atención, ponerme a escribir canciones, no, 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 no de mi autoría, escribía canciones del recodo, canciones de, de los siglas del norte, canciones de las que andaban pegando en ese, en ese momento de la, de la banda, de la banda Limón, de todo eso, y este, y mi primer disco, mi primer disco lo grabé, lo grabé a los 18 años, a los 18 años, 18, 19 años, eh, a los 15 años, ya me dedicaba yo a la música, ya de lleno en, en mi tierra natal, Chihuahua, yo empecé cantando con grupo norteño, tú sabes que Chihuahua es una, es una tierra muy norteña, entonces empecé cantando por ahí con grupos norteños, con, con algunas agrupaciones, ahí se, a los alrededores, con grupos norteños, eh, a la edad de 15 años, el mariachi me gusta mucho, también iba a cantar a los bares con mariachi, entonces, pues bueno, ya, eh, pues, mi familia ya vio que, que este, pues, en realidad, si me gustaba la, la música, porque tuve un concurso, a la edad de 15 años, en, en Chihuahua, capital, eh, se, se llamaba, se, se llamaba Canta Joven, donde participaron puros talentos, puros adolescentes, la edad era, era de, de 10, de 10 a, a 15 años, ¿no? Entonces, de todos, de todos, eh, de todos los participantes, eh, varias facetas de, de este, de, de concursos que hubo, bueno, me tocó la, me tocó la, me tocó la suerte y, 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 pues, eh, la facilidad y, 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 pues, el, eh, la ayuda de, de Dios, ¿no? Que, 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 que vio que, que si me gustaba este camino y, y, y me tocó traerme el primer lugar, eh, a los 15 años, eh, a los 15 años, eh, a los 15 años, ¿verdad? A los primer concurso de canto. A los primer concurso de canto en Chihuahua con mariachi, con la canción de Cielo Rojo. Entonces, bueno, ahí fue donde mi familia ya fue donde dijo, no, pues, sí, sí, sí trae algo en, 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 en la música, pues, más que nada le apasiona, ¿no? Entonces, fue donde ya empecé con grupos norteños, empecé con mariachis, empecé con, con, este, de todo un poco canté y trabajé de los 15 a los 18 años. Eh, obviamente estaba cursando secundaria, preparatoria, pero no me llamara a mí la atención. Yo siempre lo, lo que quería era, era, era hacer música, ¿no? Entonces, ya fue cuando le dije a mis padres, le dije, bueno, este, pues, ya vieron que, que me gusta cantar y que, pues, es lo que yo quiero hacer de, de mi vida. Y, y fue cuando les dije, pues, si me dan permiso, me, yo me quiero ir a la, a la Ciudad de México a, a buscar oportunidad. Me dijeron, pero, necesitas esperarte hasta que tengas 18 años para que te puedas ir. Y se me hicieron eternos, Margarito, de los 15 años a los 18 años, siempre fui un, un, un joven muy, muy, este, muy independiente. Yo desde los 10 años trabajo empacador, de mesero, de, de, de todo. Venimos de una, obviamente, de una familia, pues, económicamente escasa. Entonces, pues, trataba de apoyar a, a, a mis papás, ¿no? Con lo, con lo poco, en, en, de, de, de mesero, de lo que ganaban las propinas, de empacador, de todo, de todo un poco. Y trataba de apoyarlos un poquito. Y dije, no, pues, a mí la música es lo que me, es lo que me gusta, es lo que me llena, es lo que, que me apasiona hacer. Y, y a los 18 años, recuerdo que cumplí un 28 de mayo, yo soy del 28 de mayo de, de, de 1987. Y, este, fue un domingo, fue un domingo que, de hecho, me hicieron una, una tipo despedida ahí en el rancho, en el rancho de los ojitos, de donde somos originarios todos. Mis primos, mis padres, mi, mi madre más que nada. Y, este, me hicieron una, mis amigos porque, pues, ya era, yo ya era conocido, este, estatalmente en el estado de Chihuahua. O sea, pero, pues, tú sabes que Chihuahua, pues, aparte de ser el, el estado más grande, pues, pues, ahí no iba a salir adelante, ¿no? Y dije, yo quiero irme a la Grandes Ligas, yo quiero, yo quiero irme a México a buscar disqueras, a tocar puertas, a, a, pues, a, a salir adelante. Yo no, yo no quiero nada más cantar en Chihuahua, yo quiero cantar en todo México, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Pues, hacer, hacer esto, pero hacerlo bien hecho. Y, recuerdo que fue, ese fue un domingo, un domingo 28 de mayo, y el lunes 29 de mayo fue cuando, cuando partí a, a la Ciudad de México. Me fui en un camión, duró como dos días el camión en, en llegar a la Ciudad de México, no, no, yo creo que agarré el más barato porque se paraba por. Todos los pueblos. Por todos los pueblos, por Durango, por Torreón, por Aguascalientes, por, hizo como dos días el camión. Y llegué a la Ciudad de México y, pues, con los, con los ojos tapados, no, ahí sí como que, ahora sí para dónde, para dónde corro. Bueno, pues, esas son las historias que valen la pena, pues, cómo son los inicios de los artistas, porque poco, poca gente se entera del sacrificio. Sí. Y esa, la Ciudad de México, ¿qué pasa? Llevo a la Ciudad de México como, con, con dos mil pesos en, en la bolsa, eran mis ahorros que tenía yo en ese entonces, porque, al fin de cuentas, fin, sí trabajaba en Chihuahua y todo, pero, pues, vive al día, ¿no? Tú sabes que localmente no, no tienes un sueldo, pues, bueno para, para poder decir, no, pues, llega a la Ciudad de México con seis mil pesos y, como quiera, y me la, me la, me la navego hasta un, hasta un año ahí, económicamente, pagando hotel, pagando esto, pagando lo otro. Llega a la Ciudad de México, Margarito, y, y, este, a la TAPO, me acuerdo muy bien la central de la camionera de ahí de, de la Ciudad de México, y, pues, lo primero que hice fue, fue agarrar un, un taxi, ¿no? Era un bochito de esos que se usaban antes ahí en la Ciudad de México y, pues, luego me, me notaron el acento, ¿no? Le dije, oye, lleven, lleven para, para un hotel, le dije, pero un hotel económico y luego me, me sacó el, 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 el taxista, me dijo, bueno, eres del norte, ¿no? Le dije, sí, le dije, vengo, vengo de, vengo de, vengo de Chihuahua, le dije, me dijo, está bueno, ¿y qué vienes a hacer para acá? Le dije, es que soy cantante y, pues, vengo a, a probar suerte aquí a la Ciudad de México. Me dijo, mire, te voy a llevar allá por, por una avenida a Tlalpan, por allá hay hoteles, pues, económicos, ¿no? Para, ¿cuántos días te quieres quedar? Le dije, no, pues, la verdad que vengo a, vengo indefinidamente a, a ver hasta cuándo, ¿no? Yo le, les prometí a mis padres, le dije, sí, yo me voy a la Ciudad de México a los 18 años, pero si no pego, yo no, yo no regreso, ¿no? Si no pego en la música, yo no me regreso. Es una persona muy orgullosa, Margarita, es una persona muy orgullosa y les prometí, les dije, si yo no pego, como cantante, yo no vuelvo a Chihuahua, le dije. Entonces, me fui, me fui, imagínate, con dos mil pesos, dos mil pesos y la primera noche me costó como ciento setenta pesos el, el hotel y al otro día, luego al otro día me fui a buscarle, iba, yo llevaba mi tejana, llevaba mis botas siempre al estilo, al estilo que cantaba allá en Chihuahua, ¿no? Llevaba mis botas de avestruz, mi tejana, mi ropa, mi cinto y todo y a buscarle me fui para, para la Ciudad de México, a la Insurgentes, ahí a, a buscar bares, este, a Garibaldi. Garibaldi fue uno de los primeros lugares donde llegué porque a mí me gustaba el mariachi y dije, bueno, por lo pronto aquí llego y ya me sé algunas canciones de mariachi y como quiera ahí que me den unos cien pesos o cientos pesos por, por canción y ahí fue donde empezamos, después de ahí, este, los primeros días fue donde conocí Garibaldi, el segundo día que llegué a la Ciudad de México conocí Garibaldi pero pues obviamente pues no tenía ni traje de charro, yo, yo me vestía con tejana, era otro rollo y les pedía, les pedía chanza a los mariachis, oiga, si me dan chanza, pues ahí, hasta gratis les canto, le dije, y ya me escuchaban cantar y me decían, oye, pues cantas, cantas, cantas bien y ahí me apoyaban con unos cincuenta pesos, sesenta pesos y ya, como quiera, ya iba buscándole la forma para dónde, para dónde, qué hacer, qué hacer, qué hacer y transcurrían los días, Margarito, y dos, tres días, una semana y pues se iba acabando el dinero, ¿no? Se iba acabando el dinero y, este, en una ocasión me conocí a unos, a un grupo de jóvenes iguales que yo que venían de otros estados, unos de Veracruz, otros de, de aquí, de Culiacán también, de, de Sinaloa, de Durango, de mucha parte de la república y me dijeron, ¿sabes qué? En, en este, en Insurgentes, en la avenida Insurgentes, se llama la cava de Bob Logar ahí van muchos artistas nuevos como nosotros y, pues van, van empresarios y van y, y los ven cantar, ¿no? y si les gusta, pues ya los, los invitan o los, o los, este, pues los ayudan, ¿no? No, pues le dije, pásenme la dirección, se me dijo, se llama la cava, la, la, la taberna, perdón, la taberna de Bob Logar era un periodista muy reconocido en Paz Descanse y, este, y fue lo que hice, me fui, me fui a la taberna de Bob Logar y, este, y nos apuntábamos, yo me acuerdo que llevaba mis pistas de Vicente Fernández, de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís y teníamos que cantar dos canciones cada uno, era una tarima chiquita, sí, y ahí iban, iban empresarios, iban empresarios, pues a buscar talento, ¿no? Sí, sí, sí. A buscar talento que venía, pues de toda la República Mexicana y recuerdo esa vez que me subí a cantar dos canciones y todo y, pues no tuve suerte, no tuve suerte esa, esa primera noche dije, no, aquí voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir como la tercera noche, por ahí, este, llegaron más, era un fin de semana, llegaron más, este empresarios empresarios y en esa ocasión llegó la señora Dulce Canseco la mamá de Yuri Paz Descanse también y, este, llegó, llegó la señora Dulce Canseco y, este, pues, oye, igual, me dijo, ahí está la señora, ahí está la mamá de Yuri y la fregada, tantos emocionados y me dijeron, este, no, pues, ¿qué canción te vas a cantar? y dije, no, pues, déjame cantar unas, de las que me queden mejor, no con mariachi no canté una con mariachi y una con banda, a mí la banda siempre me ha gustado Margarito entonces ya canté dos canciones y, pues, yo la vi como, ella estaba con otro empresario, pero, pues, yo buscando la manera de llamar la atención de llamar la atención, de impresionarla ajá y, este, pero estaba ocupada y, bueno, ya me fui al hotel y, este, desgraciadamente, pues, ya era la última noche que me quedaba que me quedaba ya para para subsistir en la Ciudad de México con el capital que llevaba, ¿no? el de dinero y y, así pasó y ya me ha hablado un camarada, este, José Luis, que, por cierto, es de Culiacán me habla, oye, este, sabes que me preguntaron por ti y le dije, ¿quién te preguntó, mijo? eh, doña Ulce Canseco, mijo, que que, ¿quién era? que, 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 ¿quién eras tú? le dije que eras de Chihuahua y me dice que le, que le gustó mucho como cantaste me dice que te, que te quiere hacer una una entrevista no, le dije pásale, pásale mi, pásale mi número o como quiera me pongo no, mijo, ahí te va la dirección agárrate un taxi y llega a la casa de doña Ulce Canseco dice que te espera a las 4 de la tarde órale, lo luego pues, ya me emocioné dije, ya, perdía algo, algo a ver qué pasa aquí, ¿no? llego a las 4 de la tarde ya no traía yo ni un 5, Margarito ya no traía ni un 5 yo en la, en la bolsa ya, ya, yo creo que me quedaban escasos 200 pesos ya para el taxi de ida y de, el de regreso y este, y fui toqué, toqué a la casa de la mamá de Yuri ya me abrió don José que era, que era su, su chofer y le dije, sí, buenas tardes buenas tardes, señor este, soy Saúl Saúl Alarcón Ruiz que es mi nombre de Pila le dije, soy Saúl y este, tengo una cita con la señora Ulce Canseco me dijo, sí, pásale Saúl de hecho, te está esperando en la sala ok pasé a la sala, Margarito y pues, yo muy nervioso yo tenía 18 años, ¿no? estaba muy, estaba muy chavalo y sin experiencia relativamente sin experiencia porque bueno cantaba en bares en cosas así pero pues, conocí a una persona pues ya que ya del medio que ya fue la que hizo famosa Yuri y todo pues, una persona que impone ¿no? entonces ya me presenté buenas tardes señor Ulce Canseco que gusto saludarla un placer mi nombre es Saúl Alarcón Ruiz este, soy de soy de Chihuahua este me dijo, siéntate Saúl siéntate tranquilo este, ¿qué te ofrezco? un vasito de agua sí, un vasito de agua está bien me dijo, fíjate que ayer estaba con un empresario este un empresario que es de Phoenix, Arizona y tanto a él como como a mí me nos llamó mucho la atención tu tu estilo tu estilo de canto me dijo tienes algo diferente a a los demás chavos eres o sea, traes tu propio estilo y por eso estás aquí porque quiero calarte a ver si si en realidad cantas si en realidad eres artista me dijo, porque yo hago artistas hay muchos chavos que quieren ser artistas pero pero no todos tienen la posibilidad de de serlo así es, así es entonces me dijo, a ver para empezar rápido párate aquí párate aquí enfrente de mí cántame dos canciones sí, claro que sí señor me acuerdo que le canté La Ausente llegué de donde andaba se me concedió volver ok, me dice cántate otra pues a mí me gustaba mi sueño era ir a la Ciudad de México a grabar un disco con banda me dijo, cántate otra cómo no señora mi gusto es ni quien me lo quitará dije, pues estas son las de cajón no son las clásicas él acabé de cantar y me senté dijo, siéntate Saúl me dice, mira no eres el gran cantante no, no, no no eres lo que lo que el mundo está esperando Saúl pero tienes tienes este un estilo tienes un estilo ¿qué edad tienes? le dije, tengo 18 años estás muy chavo eso es muy bueno tienes 18 años tienes un estilo se ve que eres carismático eres muy educado eres muy movido y todo me dijo no te prometo nada pero déjame hablo con mi empresario con el que estaba ayer porque a él le llamó mucho también la atención este pues particularmente de todos los que cantaron te pusimos el ojo a ti y él pues tiene antros en Phoenix, Arizona me dijo nos vemos esta noche ahí en la taberna para invitar otra vez a Erasmo que es mi es mi socio y para invitarlo para para irte a ver otra vez está bueno no, pero pues me salí de la casa y todo y pues dije en la noche en la noche voy a la taberna ya no traía yo para el hotel ahí ya no traía ni un 5 yo para para dormir y ya no podía ir al hotel porque pues no me animó que me fueran me fueran a fiar entonces ahí como pude hice tiempo en el zócalo en todo el rollo y ya me fui a a la taberna me fui a la taberna de Bob Logar y ahí canté ahí canté ahí canté este otras dos canciones y ahí estaba Erasmo Macías y la señora el secan seco y otras era un viernes y otras dos personas ya canté y ya le ya le dice Erasmo a ver vamos a platicar con este muchacho y ya nos fuimos a un privadito ahí que había como un barecito y dije nos fuimos a un lugar más tranquilo que no hubiera tanto ruido y luego me dice el señor Erasmo me dice ¿cuál es tu nombre artístico? le dije pues no tengo nombre artístico señor Erasmo le dije soy Saúl le dije pero yo quiero cantar con banda pues no sé me gustaría ponerme Saúl y su banda sinaloense Saúl Alarcón me dice no 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 me dijo para empezar necesitas un nombre artístico que jale a la gente me dijo ahorita que te estuve viendo ahí en el que estabas cantando me dice andas sobre la presa andas buscando a ver aquí en casas te noté como un felino me dice te voy a dar un consejo tú sabes si lo agarras o lo dejas ahí estaba Doña Dulce estaba Erasmo y estaba yo Saúl el Jaguar eso fue una semana después de que me fui al DF Saúl el Jaguar ¿qué te parece? y desde ese momento Margarito me encantó si me preguntaban a los dos o tres minutos ¿cuál es tu nombre artístico? Saúl el Jaguar Saúl el Jaguar ya platicamos un rato y al otro día me citaron a desayunar para platicar de negocios me dijo mira este mañana te esperamos en el hotel vamos a desayunar en el hotel presidente en la Ciudad de México y este ya platicamos ya más ampliamente más ampliamente de a ver qué podemos hacer contigo porque si nos llamó la atención pues esa noche salí del bar contento salí del bar contento la verdad porque pues ya alguien se había fijado en mí a pesar de que tenía escasa escasa una semana y alguien se había fijado en mí y dije pues a ver a ver qué sale de aquí y recuerdo que esa noche salí contento pero a la vez triste porque dije ¿dónde voy a dormir? sí, sí, sí dije ¿dónde voy a dormir? pues mi maleta la tenía ahí en el hotel pero en el lobby del hotel en el lobby del hotel entonces ya llegué por mi maleta y este pues me salí del hotel esa noche pues sí me tocó dormir en abajo de un puente ¿dormiste? dormí abajo de un puente porque pues ya no tenía dinero y pues me daba me daba mucha vergüenza pedir dinero a mí tenía amigos mejor que sí me podían prestar me podían prestar hasta mil pesos y yo tan orgulloso que soy malgrito como te digo que soy muy orgulloso en lo que hago pues obviamente con tantos hermanos este no me atrevía a pedirles dinero yo dije si me voy a aventurar a ser un artista a ser cantante le dije yo voy a rascarme con mis propias uñas a ver cómo le hago le dije menos robar le dije yo no yo no a mí nunca me acostumbró a mi familia eso entonces yo puedo cantar puedo cantar en las juguerías en las loncherías y todo pero menos robar y esa noche me tocó me tocó dormir abajo de un puente que de hecho no puede ni dormir porque pues imagínate la incertidumbre trae una maletita chiquita a mi tejana a un lado la puse de almohada y no puedo dormir esa noche no puedo dormir y al otro día tempranito me levanté me agarré por ahí agua poquita agua para refrescarme un poco y me fui al desayuno me fui al desayuno con don Erano Macías que ya me había ya me había es mi padrino de nombre que ya me había puesto Saúl el jaguar una noche anterior pero por lo menos el desayuno ya lo tenías asegurado el desayuno ya estaba asegurado ya no iba a traer de perdón iba a traer algo en la panza y ya llegué al desayuno y estaba doña Dulce Canseco el señor Erano Macías y este empezando la plática me dice a ver Saúl como estás no pues muy bien con sueño con sueño no pues no obviamente obviamente me dio me dio mucha me dio mucha este vergüenza decirles que había dormido en la calle no no le dije muy bien gracias a Dios me dijo vamos a desayunar y ya platicamos si por favor por favor le dije écheme algo écheme algo de botana si quiero comer si quiero comer ya se me acaba el dinero para comer para papel para todo ajá ya desayunamos a todo dar y lo primero que me pregunta como él era empresario de Estados Unidos me dice Saúl tienes papeles para ir a Estados Unidos híjole pues ya me agarró un curva le dije no le dije la verdad la verdad pues tengo un pasaporte pero no tengo visa para ir a Estados Unidos me dijo si tuvieras visa ahorita mismo nos íbamos a a Estados Unidos me dijo yo tengo dos dos nightclubs buenos en Phoenix Arizona que te puedo meter ahí a cantar con banda me dijo porque tú tú vas a tú podemos hacer algo contigo necesitamos agarrarte los papeles yo de la desesperación que tenía yo le dije páguenme el coyote páguenme el coyote le dije páguenme el coyote le dije y me voy yo me aviento de mojado le dije yo también una vez me quise ir con un coyote me quise ir de mojado para Estados Unidos pero bueno que bueno que tuvimos paciencia tuvimos paciencia y me dice mira Saúl te voy a decir una cosa si te puedo pagar el coyote mi hijo se ve que traes muchas ganas estás muy chavo mi hijo tienes mucho futuro por delante no te desesperes mi hijo vamos a ver que podemos hacer el nombre artístico ya lo tienes Saúl el jaguar de aquí para adelante vas a ver que vienen puras cosas buenas y yo terco le dije páguenme el coyote le dije yo me voy para allá yo lo que quería era generar empezar a cantar que la gente me escuchara producir mi primer disco y este me dijo no te preocupes Saúl no te desesperes mi hijo si te pago el coyote capaz que te agarra la migra y ya nunca vas a poder ir a Estados Unidos a cantar me dijo entonces espérate 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 y así entonces antes de despedirme me dice tanto Doña Dulce Canseco como como este como el señor Erasmo me dicen donde estás quedando donde estás quedando dormir y fuera pues ahí si ya ya les tuve que decir la verdad que bueno y le dije la verdad le dije sabe que le dije la verdad que que ayer se me acabó el dinero y pues anoche ya ya no pude quedarme en hotel me tuve que dormir abajo de un puente como que te dormiste abajo de un puente y porque no nos dijiste un día no le dije me dio mucha pena le dije y donde vas a dormir hoy le dije no pues en una banca donde me agarre el sueño le dije no se preocupe donde me paguen el hotel no el que me pague el hotel el que me pague el hotel y ahí fue donde me dijo Doña Dulce Canseco que puedo decirle fue un ángel muy importante para mí la mamá de Yuri porque me dijo mira Saúl yo tengo una casa muy grande una casa muy grande que que buena noticia no si tengo una casa muy grande de hecho mañana viene un talento de León Guanajuato se llama Luis Cabrera este que quiere ser cantante como tú traes las ilusiones pero pues él sí lo está mandando sus papás y todo me dijo mañana llega me dijo tengo una habitación que está disponible pero la pueden compartir sí claro entonces ahí fue donde donde pues esa noche ya ya me instalé ya me fui con mi maletita me instalé en en la casa de la señora Dulce Canseco y ahí estuve ahí estuve estuve durante dos años picando piedra buscando la oportunidad y este después de un año después de un año de ir casi todos los días Margarito a la disquera a tratar de hablar con el con el director musical nos atendió pero ya después de de mucho tiempo porque pues son gente muy ocupada ¿no? pero ibas con la señora Dulce iba con la señora Dulce y nunca los atendió y nunca nos podía atender ¿un año? no no fue un año yo creo que fueron unos tres cuatro meses pero estuvimos yendo dos tres veces por semana a veces no estaba a veces sí estaba pero estaba ocupado con empresarios a veces estaba ocupado con manager y no nos podía atender y ya nos pudo atender como después de tres meses y ya llegamos con el señor Toño Silva de de Universal Music y ya le dice a doña Dulce mira Toño te traigo un talento nuevo me dijo ay discúlpame Dulce porque no te he podido atender pero andaba muy ocupado este pues hay mucha chamba y todo y este pues se me ha complicado no te preocupes y yo iba bien en Tejanado iba bien mis botas de vestu de jana y todo las botas al estilo de Chihuahua estilo de Chihuahua botas estilo de Chihuahua hasta la fecha las usó ahorita ando ando más casual ¿verdad? pero pero siempre siempre usamos este el mismo vestuario y me dice ¿y qué quieres hacer con este chavo? me dice no pues a él le gusta la banda me dice a él le gusta la banda está muy chavalito tiene 18 años este y podemos hacer cosas buenas podemos hacer cosas buenas con él me dice ¿y tienen patrocinador? ¿quién va a meter la lana? y le dijo la verdad este chavalo pues viene de Chihuahua y no trae presupuesto no trae presupuesto pero pues pues hay que firmarlo hay que firmarlo hay que firmarlo y fue cuando pues cuando me dio la oportunidad Universal Music de de firmarme a los 19 años ya tenía 19 años en ese entonces y pues a batallarle a batallarle a ver quién nos iba a grabar un disco con banda porque tú sabes que un disco con banda pues es un disco costoso si ahorita en la actualidad no sé varía entre 200 300 mil pesos en ese entonces no recuerdo tanto pues si no tenía ni para comer imagínate iba a tener para una producción de esa cantidad ¿no? entonces pues ya se pasó ese tiempo de los 18 a los 20 años donde estuvimos picando piedra picando piedra picando piedra y este y grabamos el primer disco a los 19 años grabé mi primer disco que se llama Un Sueño se llama Un Sueño ¿por qué? pues que porque era un sueño para mí grabar un disco con banda nos hizo el favor de grabarnos José Quirós este un empresario que estuvo mucho tiempo con la original Banda Limón de Mazatlán de Mazatlán Sinaloa José Quirós y él fue también otro ángel muy importante en mi vida porque él fue me dijo mira Saúl te lo voy a fiar él sí me fió no como en el hotel sí te lo voy a fiar Saúl y este y ahí luego me lo pagas ahí luego me lo pagas y vas a ver que te va a ir bien y ahí fue donde grabamos el primer disco grabamos el primer disco donde viene como Donde y Cuando de hecho por ahí también una canción de Espinoza Paz Pregúntaselo a tus ojos o sea sé que en el primer disco que grabaste Dime Donde y Cuando que es uno de los temas que te abrió las puertas no tanto así que me abrió las puertas se colocó solo ese tema porque no había inversión por eso este pero aún sin haber inversión así es fue un corte ¿no? fue un corte fue un corte pero sí gustó gustó mucho fíjate te voy a platicar rapidísimamente fue mi primer videoclip la gente lo puede buscar en YouTube ahí me pueden ver tenía 19 años este como Donde y Cuando grabamos el videoclip este se lo llevamos a algunas radios de México a la Zeta la que buena pues total Gabriel Roa Gabriel Roa este pues como te digo no teníamos dinero para invertirle pero a él le gustó la canción era el programador de la Zeta en ese entonces Gabriel Roa y él la puso en la Zeta y pegó la canción sí pegó a mí me consta pegó la canción y ahí empezamos a hacer ruido perdón empezamos a hacer ruido empezamos a hacer ruido pero pues aún faltaban las contrataciones aún faltaba generar el billete en las presentaciones generar el billete en las presentaciones y este ya se cuenta Margarito que de ahí y a Toño Silva ya me presenta un manager a Ramón Verdusco mi compadre Ramón Verdusco y él fue el que me él fue el que me lleva a la ciudad de Guadalajara ok yo ya teniendo 20 años 20 años yo ya me hice él traía en ese momento traía al Chapo de Sinaloa sí y a Germán Montero entonces Toño Silva le dijo oye hay un chavo que anda pegando ahí más o menos pero le falta alguien que le pues que le que lo apoye económicamente en radio en radio en televisión en pues todo promoción más que nada tú sabes que un artista vive de promoción totalmente totalmente promoción entonces así fue la la transición de que me fui yo de la ciudad de México me fui a a Guadalajara Jalisco a los 20 años y pues ahí bendito Dios ya empezamos a trabajar el segundo disco y en el segundo disco ya fue donde me donde me fue de pues empezó a despuntar mi carrera a los 21 años ahí sacamos el tema del catch que lo grabé con Ulises Quintero que fue en sí fue el primer tema que pues que nos abrió las puertas para nuestro trabajo el corrido del catch ya nos empezaron a contratar para que para Colima para Michoacán para Nayarit para ahí a los alrededores entonces este ya fue el que nos abrió nos abrió las puertas ese el segundo disco que por cierto iba por nombre el catch ese fue el segundo disco donde ya empezamos bendito Dios a trabajar donde empezamos a hacer giras donde ahora sí ya empecé a a ver el billete a ver poquito de billete a lo mejor no era mucho verdad pero no pero ya ya estaba viendo el movimiento pero ya 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 andaba viendo el movimiento después de dos años Margarito de de picar piedra no de de aventurarme en la ciudad de México y que me me vieron un manager hicieron un acuerdo tanto Dulce Canseco como mi manager para que yo me fuera a la ciudad de de Guadalajara y instalarme la casa también de mi representante en Guadalajara porque mi primer sueldo fueron de 15 mil pesos 15 mil pesos que para mí era pero ya en una chamba en una chamba en la chamba sí en la ya en la primera chamba como como Saúl Jaguar ya en una en unos 15 años me contrataron y fueron 15 mil pesos no hombre me andaba más emocionado que la fregada después de dos años después de dos años después de dos años de no recibir nada nada de no recibir nada entonces a los camarógrafos y los podemos poner a prueba a todos compadre a todos hasta cinco años fueron los de prueba cinco este y fue mi primer sueldo fíjate lo que hice con mi primer sueldo pues obviamente me faltaba ropa no me faltaba calzado me faltaban calcetines calzones pues todo lo que ocupa uno no para y fui y partí los 15 mil pesos dije 7 mil 500 para mí y 7 mil 500 para mis papás dije vamos a bendecir este dinero hombre sea Dios y ya les habló a mis papás están muy preocupados oye como te va ocupas dinero no no ocupo dinero le dije al contrario le dije ya ya estoy trabajando ya estoy no mijo ya te escuchamos ya te estamos escuchando con el corrido del catch me dijo ya está sonando fuerte para acá para Chihuahua también y dije a poco sí me dijo sí y yo no había regresado a Chihuahua Margarito en todo ese tiempo después de dos años yo les dije a mi papá que iba a llegar con la frente en alto y les dije si no llego con la frente en alto si no llego como un artista reconocido mejor no voy a ir y recuerdo que agarré 7 mil 500 me los gasté los 7 mil 500 en ropa y los otros 7 mil 500 se los mandé a mis papás le dije ahí les va le dije cada vez que que recibo un pago les voy a mandar yo la mitad y me quedo yo la mitad y bendito Dios en ese disco salió el corrido del catch y la siguiente canción este fue quien te dio permiso que fue un hitazo quien te dio permiso fue la que me abrió las puertas en Estados Unidos un super éxito que te colocó no nada más en Estados Unidos centro de Sudamérica centro de Sudamérica si esa canción de quien es la de quien te dio permiso esa canción es de Paco Paniagua es un compositor chapaneco ajá es una en realidad esa canción es una canción este pop venía en versión pop y me gustó a mí dije oye esa canción me gusta pero es como pop dije tú dámela y yo me la aviento con banda quien te dio permiso de asomarte a las ventanas de mi alma y aterrizar entre las nubes de mi calma y devolverme con caricias de llevarme hasta la luna cuando yo no sé volar entonces andaba Margarito en ese entonces yo a los 21 años iba apenas cumplido 22 andaba en primer lugar el corrido del catch en radios en los carros en las fiestas y en primeros lugares quien te dio permiso en radio a los seis meses después de haberme ido yo de la Ciudad de México a Guadalajara Jalisco entonces este fue muy padre porque después de dos años y medio hicimos un baile en Chihuahua después de dos años y medio sin ir a ver a mis papás y ahí fue cuando los vi fuimos a un baile a Chihuahua con el tema del catch y con el tema de quien te dio permiso pues populares ya era un artista como nuevo un artista nuevo y llegamos fuimos a dos lugares en Chihuahua capital y los dos lugares a reventar y ahí fue donde donde vi a mis padres primera ya gracias a Dios donde donde ya me vieron ya triunfante pero tú ya en un escenario ya en un escenario ya con lleno total empezando mi carrera pero ya con lleno total en dos lugares en Chihuahua esa misma esa misma noche y fue cuando cuando ya los ya los pude ver ¿cómo se da esa colaboración con Ulises acerca del corrido del catch? fíjate que fue muy extraño fue muy extraño porque estábamos estábamos preparando mi disco estábamos preparando mi disco mi segundo disco íbamos para íbamos para Puerto Vallarta y íbamos en el camino me acuerdo que en ese entonces íbamos para Puerto Vallarta porque mi representante Monchi también se dedicaba a vender artistas entonces en ese entonces vendió a Churlizarra para Puerto Vallarta y se dio la ocasión que también Ulises Quintero estaba en la oficina estaba tanto Germán Montero el Chapo de Sinaloa y Ulises Quintero y Graciela Beltrán y yo entonces pues nos dijo pues no están haciendo nada vámonos para Puerto Vallarta vámonos para Puerto Vallarta y este íbamos a a ver qué qué onda vamos a ver qué onda con el baile de Churlizarra porque yo fui el que lo lo vendí todo y en el camino en el transcurso de 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 la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta íbamos escuchando temas de compositores de este del otro y escuchamos unos temas un disco que nos mandaron los cuates Valenzuela de Los Ángeles de Downy de Downy California y entre esas canciones venía el corrido del catch el corrido del catch es originario de es es composición original de del commander y esa nos gustó mucho nos gustó mucho el el corrido y Ulises Quintero ya traía dos sencillos adelante que yo o sea ya ya era más él era él era más conocido que yo sí entonces ahí fue donde donde se nos ocurrió oye pues si la hacemos a dueto tú estás chavo yo estás chavo y la hacemos a dueto y la metemos a la radio a ver qué pasa y fue una química muy muy padre que que no volvió a funcionar te digo que que la acabo de volver a regrabar después de de 15 años el corrido del catch este ahorita al 2022 que este disco 15 años lo quiero sacar este en diciembre pero ya se escucha muy diferente a como la grabé obviamente hace 15 años y fue donde sale sale la idea de grabar la dueto con el dices quintero y fue el primer boom que pues que que dimos y que nos empezó a dar a dar trabajo gracias a dios pero sin duda alguna pues en los corridos el cash y la de quien te dio permiso a los grandes quien te dio permiso margarito este para sacar mi tercer disco ya ya bendito dios con giras con giras en méxico eeuu este la disquera la disquera me propone una lista de canciones para mi tercer disco entonces me proponen grabar la luna de ana gabriel si 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 y yo recuerdo muy bien que pues yo dije yo es que no quiero grabar covers yo quiero grabar por las canciones inéditas pues un artista que va empezando y ya sacamos el el cash y pegó sacamos quien te dio permiso y pegó yo le digo yo a mi no me gustaría grabar este a mi no me gustaría grabar la luna la verdad entonces me dicen grábala esta bien bonita hombre cálate a ver si no la metemos como relleno del disco de tu tercer disco y no hombre que nos da una una gran sorpresa margarito esa canción de luna que salió en mi tercer disco y se colocó sola me acuerdo que canté en el palenque culiacán exactamente en esa ocasión tenía una semana que acaba de salir el tercer disco mi tercer disco de saúl de jaguar que se llama evidencias porque era esa otra canción de Ana Gabriel evidencias que también la saqué de corte pero me recuerdo bien que bajando en el palenque aquí en culiacán sinaloa estaba lleno total el palenque iba bajando las escaleras así para el ruedo aquí en el palenque y miré fijamente a una chica allá arriba en las gradas con una pancarta así como verde y decía saúl cántame la luna por favor saúl el jaguar cántame la luna por favor dije ah caray se acaba de salir el disco hace una semana ya me la están pidiendo entonces esa canción el público fue la que logró ese el público fue el que la pidió entró sola a radio se mantuvo más de dos años en la radio este se posicionó sola porque el público les gustó el tema de la luna con banda al estilo de saúl el jaguar que hasta la misma Ana Gabriel me mandó llamar al auditorio télmix ahí en Guadalajara Jalisco porque me quería conocer mi hijo quien es saúl el jaguar mi hijo porque traí la canción de la luna y la está pegando mucho y ya fui con ella la conocí la saludé la señora y me dice mira saúl te quiero conocer porque me reviviste la luna mi hijo a tu estilo y me da mucho gusto que hayas hecho la luna tuya no una copia de Ana Gabriel que hayas hecho la luna de saúl el jaguar mi hijo nomás quería felicitarte por eso yo pienso que la nueva generación muchos han de pensar que es tuya si mucha gente digo muchos chavos pues jóvenes me dicen oye tú composiste la canción de luna no hombre le dije que la voy a andar componiendo yo la descompuse yo la descompuse esa canción es originaria de Juan Gabriel y Juan Gabriel se la grabó se la escribió a Ana Gabriel porque Ana Gabriel le dijo oye pues hazme un amor eterno pero para mí entonces Juan Gabriel escribió esa canción a Ana Gabriel en Acapulco me he platicado más o menos la historia se la escribió en Acapulco así sentados en la playa y dijo pues como te voy a comprar un amor eterno o sea el amor eterno es como mi mi bandera me dijo si es que yo quiero un amor eterno pero para mí entonces dice que estaban sentados Ana Gabriel y Juan Gabriel en la playa y que estaba la luna llena y que empieza Juan Gabriel pues todo un genio de la composición y empieza luna tú que la ves dile cuánto la amo y así empieza a escribirle 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 y le dice ahí te va en ese ratito en ese momento se la escribió Juan Gabriel Ana Gabriel y Ana Gabriel la sacó y fue un fregadaso y después de 20 años la regrabé yo con la banda y el público la 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 posicionó como te digo nosotros no se la mandamos a las radios las radios nos la pedían a nosotros para tocarla mándenos la luna o la conseguían por MP3 la conseguían por donde pudieran porque el público Margarito la pedía la pedía la luna y ese fue un gran hitazo esa me abrió también mucho las puertas en Guatemala en Honduras en El Salvador fue fue un tema entonces ahí traíamos ya tanto el corrido del catch quien te dio permiso y vino a reventar la luna tú sabes que un artista se 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 conserva por éxitos sí naturalmente naturalmente y después sacamos después de la luna pues dijimos ya nos pegó la luna ¿no? vamos a sacar evidencias y también nos jaló evidencias no tanto como la luna pero nos jaló muy bien mucha gente es de sus favoritas son de catálogo pues dijimos vámonos por esa línea y después sacamos mañana te acordarás de Juan Gabriel después experimentamos ahí con otros compositores este de Ti Quiero Ser que también funcionó muy bien en mi carrera hasta la fecha no hay ningún este ningún lugar donde no la puedan la tengo que cantar porque a la gente le gusta de Ti Quiero Ser de hecho de Ti Quiero Ser esa canción era para Sergio Vega y Sergio Vega no la quiso agarrar una vez que canté en Hermosillo Margarito me fue a ver Sergio Vega me dijo ahorita traes el tema de Ti Quiero Ser y ese lo iba a grabar yo me hice y me puede mucho que no lo grabé porque la verdad era un muy buen tema me dijo pero te quedó muy bien Saúl te felicito entonces ahí me dijo Sergio Vega que esa canción pasó por sus manos pero él no la quiso agarrar y yo la agarré y ahí seguimos experimentando Margarito durante los años los años los años los años y como a los 5 años ya de permanecer en bailes en eventos bendito Dios con mucho trabajo exceso de trabajo exceso de promoción los primeros años para los artistas para los jóvenes nuevos que nos están mirando ahorita en tu canal Margarito Music que yo sé que es un canal muy visto los primeros 5 años son de mucho trabajo son de mucho trabajo son de mucho picar piedra son de mucha promoción es de ir a cantar gratis es de ir a festivales es ir nomás que te den los gastos para aprender si no 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 eso poca gente lo sabe porque tienes que tienes que buscar la oportunidad de ser escuchado así es nosotros lo que creemos como artistas es que la gente nos escuche entonces bueno una no la pagaron otra vamos gratis otra vamos con un programador otra vamos a un festival de radio otra vamos a una promoción a una convivencia a una firma de autógrafos lo que se les ocurra a la gente y durante 5 años pues estuvimos picando picando piedras pero ya con trabajito ya nos caía trabajo ya nos caía trabajo gracias a Dios tanto México Estados Unidos y este y ahí viene donde llega mi éxito más grande también del mismo compositor Paco Paniagua para el ese fue para el cuarto disco cuarto quinto disco y me mando un tema me mando un tema es el tema de número equivocado también número equivocado yo creo que es el es el tema más fuerte hasta la actualidad en en mi trayectoria y te digo cuando fui a cantarlo por primera vez a a Guatemala este yo me quedé sorprendido porque dije en Guatemala no sé si la gente me conozca ¿no? va uno con una con un tipo de incertidumbre de decir bueno pues si escuchara mi música por acá a pesar de que es el país vecino era un estadio de ocho mil personas estaba completamente lleno yo era el artista principal tocaron los mismos que eran los que estaban con los buquis y yo fui el que el que cerré el evento ahí en en Guatemala estaba a pesar de que llovió estaba lleno correa 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 un quien te dio permiso evidencias y cuando llega número equivocado es número equivocado yo le aseguro ante Dios el hombre que usted describe y ponía a la gente a cantar todo el estadio cantándolo se me enchinaba la piel le juro que no soy yo decía wow que hermoso es que que te escuchen en otros países ¿no? si no no porque es una bendición muy grande y más pues la música pues no tiene frontera la música no tiene fronteras y te platico ya después de tantas giras este me vuelvo a reencontrar con mi padrino el que me puso Saúl el Jaguar después de de cinco años y él me contrató para Phoenix Arizona me dijo y él no habló conmigo directamente él habló con mi manager yo quiero Saúl el Jaguar para mis dos mis dos lugares en Phoenix el mismo día no pues cobramos tanto me vale madre lo que cobre vénganse para acá y llegamos yo no sabía que él nos había contratado porque habíamos perdido el contacto porque ya andaba a trabajar y trabajé por ahí por abajo ya cuando llegué a Phoenix Arizona ya me di cuenta que él fue eran sus sus salones de eventos ¿no? y recuerdo perfectamente que lo primero que cuando llegó al primer lugar me dice mi manager me dice está soldado del primer lugar me dijo está soldado de este lugar y está soldado del otro lugar en el otro lugar ya no cabe la gente y aquí está lleno me dijo los dos lugares están a reventar me dice métete al camerino para que saludes al dueño al dueño de los lugares del nightclub del nightclub y veo a mi padrino Erasmo Macías y lo primero que me dice me dice ¿qué te dije cabrón? ¿para qué te ibas a venir de mojado si yo sabía que ibas a hacer todo un exitazo y nos dimos un abrazo y y pues nos acordamos de esa anécdota cuando le dije yo pues págame el coyote y yo me voy para allá me dijo no te voy a hacer un daño si te pago el coyote porque te agarras la migra y ya no vas a venir a poder a Estados Unidos a trabajar legalmente usted dio un buen consejo me dio un muy buen consejo lo quiero mucho de hecho me acaban de dar un reconocimiento en la Ciudad de México la asociación de artistas me dio varios reconocimientos por mi trayectoria y ahí está mi padrino Erasmo Macías hasta la fecha tengo muy buena comunicación con él hasta la fecha nos hablamos y pues es un ángel que me apoyó que me ayudó mucho porque el momento que me puso Saúl el Jaguar mi carrera empezó a despuntar Margarito mi carrera empezó a funcionar a funcionar como te digo ya tengo 15 años 15 años en pues de cantante como Saúl el Jaguar y tengo 15 años interrumpidos que por fin de semana 3, 4 chamas mínimo 2, 3, 4 chamas 15 años imparables de repente pues obviamente hay que descansar y me voy un mesecito con la familia a vacacionar y todo eso pero 15 años es una persona que le gusta mucho para empezar me gusta mucho trabajar y en segundo lugar me apasiona mucho lo que hago me apasiona mucho subirme a un escenario me apasiona mucho sentir la vibra del público yo soy de los artistas y si me si me están viendo en youtube o en cualquier canal aquí con mi copa Margarito yo soy de los cantantes que me bajo el escenario y me gusta atender hasta la última persona que quiera foto a veces te he tardado 4 o 5 horas a veces se me amanece tomándome fotos con la gente pero ese en realidad siento lo disfrutas lo disfruto y siento que es el trabajo no importa que ande cansado no importa que vayamos a trabajar ese día yo creo que el público nos regala más que eso entonces regalales una foto un video una palabra de aliento una sonrisa yo creo que eso es muy importante yo al escenario me subo a disfrutar antes del escenario la logística como vamos a llegar los vuelos esto los hoteles eso pues es logística ya estando en el lugar te subes al escenario yo me subo a divertirme mi trabajo es bajarme el escenario y atender al público que quiere fotos como te digo nos han dado las 8 de la mañana y la gente está tomando esas fotos y yo encantado oye Saúl después de tus inicios que tu primera chamba pues cobras 15 mil pesos digo sabemos que hay un momento donde también el artista va pagado pero hay un momento donde el artista tiene mucha fe que digas tú hasta que cantidad de dinero que digas tú que bárbaro jamás pensé que iba a haber tanto dinero en una noche pues fíjate que es una carrera muy afortunada es una carrera yo lo que le digo a mis compañeros artistas digo no hombre nosotros pues yo que no yo estudié hasta la preparatoria le digo pero ni aunque hubiera sido doctor me hubiera ido también bendito Dios económicamente como es la música entonces bendito Dios hay veces que vamos a lugares llenos totales y nos pagan muy bien pero también obviamente pues hay muchos gastos yo creo entre más grande estés funcionando pues más hay que invertir hay que invertir en sonido en audio en audio para los músicos es una cosa con la otra pero nunca me imaginé yo a veces pues recibir una cantidad tan grande por un pago de un evento de cantar dos horas es una bendición grandísima la verdad Margarito pues de vivir de eso comer de eso asegurar mi patrimonio de lo que me gusta de la música digo yo hace 15 años hemos trabajado tanto 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 pero yo no soy una persona ambiciosa o sea yo no me subo al escenario pensando cuánto voy a ganar yo me subo al escenario pensando que quiero disfrutar y que el público disfrute ya las ganancias esas las ahorramos las ahorramos y ahí en el rancho la metemos al rancho a la construcción a esto al otro y al rato para cuando las vacas flacas pero yo es una persona que me subo al escenario no pensando si ya me pagaron o si me van a pagar no, no yo me subo a divertirme no voy yo no voy por el dinero yo voy por el gusto de la música y eso pues digo que es una bendición de mi padre Dios que nos regala que nos regala este pues más que nada este cariño del público porque es lo que está diciendo mi productor le dije estamos sacando el disco 15 años de trayectoria de Saúl de Jaguar y lo voy a sacar en diciembre y lo voy a subir a plataformas digitales y que el público escoja el sencillo que el público quiera porque el público al fin de cuentas es el que manda tú puedes escoger una canción Margarito pero tú dices esa canción va a pegar no es cierto el público es el que va a decir hasta la que menos te guste si le gusta el público esa es la indicada activen los eventos privados los eventos al público cuáles son los eventos que más disfrutas de todo fíjate que a mí me contratan mucho para teatros del pueblo eventos familiares teatros del pueblo municipios mayordomías palenques me gustan mucho los palenques este pero yo creo que sin duda los teatros del pueblo voy a estar en Culiacán Sinaloa quiero aprovechar para tirar el golazo voy a estar en el teatro del pueblo el próximo viernes el 2 de el 2 de diciembre voy a estar aquí en el teatro del pueblo de Culiacán Sinaloa así que estás invitado Margarito estás invitado Margarito tenemos una agenda tan apretada tenemos todo el año 2022 lleno ya gran parte del 2023 ya bien acomodadas muchas fechas para el 2023 también de hecho ahorita vuelo a Chihuahua mañana vuelo a Guadalajara el martes vuelo a Ciudad de México el miércoles regreso a Guadalajara el viernes perdón el jueves regreso a la Ciudad de México el viernes vuelo para acá para Culiacán de Culiacán voy a Guanajuato de Guanajuato voy a Taxco Guerrero de Taxco Guerrero hago promoción en la Ciudad de México toda la semana fíjate a pesar de 15 años después de trayectoria todavía hago una semana de promoción ahorita ando promocionando un tema que se llama 24 horas ya llevamos ahí superados más de un millón ahorita que la acaban de subir un millón de reproducciones se llama 24 horas es un tema muy bonito que se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en Estados Unidos se está entrando fuertísimo también se lo recomiendo para que entren a mi canal Saúl el Jaguar Bebo 24 horas está de lujo esa canción me la grabó Mike Rodríguez un gran este un gran director sí director de videos el que le grababa a todos a Valentina y Salde por cierto vengo de Guasave y fui a visitar la tumba del vale yo fui un gran admirador de Valentín de Valentín Elizalde este cuando iniciaba fíjate él me invitó a cantar cuando yo tenía perdón cuando yo tenía 15 años en un palenque en Chihuahua él me invitó a cantar muy sencillo y todo y desde ahí fue fue un gran un gran personaje para mí un gran un gran ídolo y hoy que tuve la oportunidad de venir a Guasave no a trabajo sino a grabar le dije a mi productor le dije tocayo llévame al panteón para para ir a la tumba del gallo de oro y este y ahí estuvimos estuve conviviendo ahí con con mucha gente que venía de Aguascalientes de Monterrey de Durango de muchas partes de la república a 16 años de su partida de Valentín Elizalde y este y ahí subí la foto a mis redes sociales que estamos ahí de hecho etiquete a Joel Elizalde al flaco al chico y todos oiga muchas gracias por ir a visitar por ahí a mi papá a mi hermano y que pues al contrario los admiramos mucho ¿qué sigue para Saúl el Jaguar entonces y el consejo para todas las personas que están entrando en este mundo donde hay pues muchos surgimientos de otros géneros musicales también porque sabemos que hasta la música pues siempre se mantiene la música de banda y la música norteña así es pero hay nuevas corrientes musicales también y tú fíjate que bueno como te digo acabamos de sacar este disco lo acabamos de terminar anoche lo terminamos en Wasabi este es un disco de banda es un disco de banda por ahí tenemos algunas colaboraciones que lo platicamos ahorita fuera fuera del aire por ahí este estamos en pláticas con mi compa L Conríquez para grabar un tema que ya lo tenemos listo ya lo tenemos listo por ahí para para montarlo este pues yo creo que seguir haciendo colaboraciones ahorita está muy de moda hacer colaboraciones mezclar un ritmo con otro también banda con hasta con un poco de pop hacer fusiones yo creo que ahorita en la actualidad hacer fusiones es muy importante porque se unen los talentos tanto el grupo si es popero y el grupo es norteño o si es popero con banda o algo se hace una función y ya jalas el público de ellos y el público de nosotros y viceversa yo creo que ahorita este año me voy a enfocar mucho en pues más que nada en promover mi disco de 15 años de trayectoria que vienen temas increíbles por ahí grabé tres temas de Guzzi Lau que es de aquí de Culiacán Sinaloa tres temas increíbles increíbles estuvo nominado esta vez a los Latin Grammys ya se ganó varios de los Latin Grammys como compositor es un gran compositor de Guzzi entonces pues le tenemos mucha fe a este disco pero igualmente seguir trabajando y seguir picando piedras seguir haciendo promoción seguir llegando entrando a más a más países por ahí tenemos pensado para el año 2000 el próximo año 2023 hacer una gira por Colombia también una gira por Colombia que ya hemos estado por allá de promoción pero ahora queremos llevar nuestra música ¿no? queremos yo mis áreas de trabajo es México principalmente después Estados Unidos después Guatemala El Salvador Honduras pero queremos entrar al país de Colombia también porque sabemos que les gusta mucho la música música de nosotros bendito Dios es muy difícil cantar con banda digo por todos los gastos y más cuando vas iniciando te pasó esa parte no es lo mismo cantar con norteño que cantar con te voy a platicar una anécdota así medio chusca rápidamente Margarito cuando salió el Correo del Catch que estoy hablando de la primera canción salió la primera canción entonces nuestro primer evento nuestro segundo evento veníamos de Colima donde sí nos contrataron entonces fuimos fuimos pero era época de carnaval en Mazatlán y estaba la canción del Correo del Catch a todo lo que daba en todas las pulmonías la traían en todas las pulmonías la traían el catch entonces dijimos pues nosotros vamos por entradas nos va a ir muy bien pero era el carnaval Margarito dijimos no nos va a ir muy bien entonces iba Ulises Quintero y yo entonces en ese momento estábamos en el hotel nosotros en el Coliseo cantábamos esa vez ahí en Mazatlán Sinaloa ahí por el malecón pero todos desesperados era mi segunda presentación en en mi carrera trayectoria como Saúl del Jaguar no, mi segunda como Saúl del Jaguar un día antes bueno, fue muy bien fue una quinceañera había mucha gente la gente le gustó y todo y el otro día pues era un volado a ver si entra gente a ver si no entonces estamos en el hotel Ulises Quintero él está en una cama yo estoy en otra cama y nos habla este el road manager el que andaba ahí checando las las entradas y todo ese rollo pero él nomás pasó por el lugar él lo pasó por el lugar y vio mucha gente y ya nos marca por el Nextel en ese entonces está Nextel y me marca le decíamos el Champion que es de Tijuana ¿qué pasó mi Champion? mi Champion ¿está sentado? ¿está parado? ¿dónde está? no, le dije aquí estoy acostado mi Champion está a reventar el Coliseo mi Champ le dije no, no la frega ¿a poco si está lleno el lugar mi Champion? no cabe ni un alma mi Champion no, hombre que me dio un gusto de la fregada entonces me acuerdo que andábamos en una camionetita vieja nosotros apenas estábamos empezando y ya leí Ulises estábamos ahí en un cuarto leí mi Ulises ¿qué crees que me acaba de hablar el Champion? que está a reventar el lugar ¿cómo crees? no, nos paramos nos dimos un abrazo y la frega felicidades no, felicidades a ti pues total yo abrí el evento esa vez no, yo iba como pavo real Margarito me acuerdo que eran esas que le llaman mamaban y lo le digo al Champion porque era el que nos movía para los lugares le digo mi Champion déjeme voy hasta la parte de atrás de la camioneta le dije porque ahorita la gente se me va a balanzar si me ven o yo dije si está lleno total como usted dice la gente se me va a balanzar en la camioneta y ahí vamos en el malecón así carro trasito de los carros ya es que se llena de traficar por el carnaval sí, claro entonces cuando íbamos pasando yo hasta me escondía dije porque la gente me va a ver yo bien creído y dije la gente me va a ver y si me va a trepar a la camioneta y que voy viendo y vamos pasando el antro y le digo Champion ¿cuál es el antro que está lleno? vea vea mi champion está lleno mira hay gente afuera dije mi champion ese lugar no es es el de enseguida mi champ ya valió madre mi champ no había más que veinte gentes en el lugar donde íbamos a cantar nosotros veinte gentes pagadas y yo pues medio para abajo y Ulises Quintero bien emocionado en el hotel dije que cuentas le voy a dar a este cabrón así es y llegamos había como cinco carros nomás para empezar nos afectó que era carnaval la gente andaba de fiesta y le valía a madre ir al antro el lugar que estaba enseguida era un lugar era un lugar de como discoteca pero estaba llenísima porque estaban rifando una prótesis de bubis para unas chavas todo estaba a reventar ese sí ese sí estaba a reventar y el de nosotros había veinte personas habíamos regalado cien cortesías y ni las cortesías fueron Margarito entonces ya llego ya veo nomás hay como cinco carros ahí y me marco Ulises por 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 el Nextel que onda carnal ya llegaste ya llegaste como está el ambiente y ya me asomé así no había como cinco personas bailando nomás y pues tronado le dije la mera neta le dije te ha calmado le dije te ha calmado no no nada que ver lo que nos dijo el Champion había veinte personas en 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 el lugar veinte personas veinte personas y para pagar la banda los gastos no hubo no hubo para pagar a los a los músicos esa vez digo hay que entender que que el trabajo del músico pues este es ir a hacer su trabajo y este y a él se le tiene que cubrir a ellos se les tiene que cubrir su sueldo exactamente y fíjate nosotros trabajamos un día antes unos quince años pero los quince mil pesos que había ganado ya me los había gastado entonces para la vez de Mazatlán pues yo ya no traía ni un cinco yo dije pues pues con decirte que al otro día me acuerdo perfectamente porque hay por el por el avenida principal tal Valentinos hay unas hamburguesas que se llaman hamburguesas Saúl entonces yo iba con mi con mi Ron Man el que nos dijo que estaba lleno total y pues yo traía hambre no traía nada pero lo que es nada dinero me dice que Saúl no le dije pues no traigo ni para comer si yo que era el cantante imagínate los pobres músicos me dijo ahí te va para que te compres una hamburguesa y compré una hamburguesa ahí en esa hamburguesa Saúl y siempre que yo más atrás me acuerdo esas hamburguesas porque me la picharon y yo ahí te va para que te ventes una hamburguesa vámonos para Guadalajara pues ya que valió gorro tronamos y con gastos pues traíamos como ochenta noventa mil pesos de gastos ochenta noventa mil de gastos y eso pues gastos de los que traíamos al principio o sea de números rojos y yo sí y yo ni para una hamburguesa traía y bien emocionados nosotros porque era nuestro segundo concierto como solista no pues dije pues qué bueno para aprender que no todo no todo es no todo es no todo es fácil y así nos pasa así nos pasa también hay veces que tenemos soldados y hay veces que que por una cosa u otra fallan los eventos y pues no pasa nada no hay que seguir hay que seguir avanzando y pero bendito dios te digo nos ha ido muy bien muy bien en esos 15 años margarito yo creo que que la fe yo creo que esta carrera más que nada es de de perseverancia eso exactamente es una carrera de resistencia el que se raja medio camino ya no la hizo y es una persona que no conoce el lema de tirar la toalla es una persona que siempre estoy buscando la oportunidad de donde meterme donde hacer que hacer que canción sacar que tipo sacar si una cumbia si una ranchera si un corrido siempre me gusta estar que mi mente esté funcionando para ver que es lo que la gente va a querer por eso mismo seguimos en el gusto del público y como te digo México bendito dios tenemos llenos totales Estados Unidos acabamos de venir de Houston Las Carolinas Tennessee llenos totales entonces digo si la gente está yendo a vernos a los conciertos es porque estamos vigentes y porque estamos todavía trabajando y sacando discos y ver que hacemos no sacamos un sencillo y nos tiramos a dormir hay que hacer promoción hay que hacer festivales aún así hay que hacer colaboraciones hay que hacer trueques también con las radios sabes que pues tócame en esta cadena y voy te canto una boda o sea tiene que uno seguir sacándole moviéndole pues para que siga circulando esa rueda si no yo creo que Saúl el Jaguar no más hubiera durado dos años y te digo bendito dios ya tenemos 15 años sin parar 15 15 años Saúl el Jaguar pues muchas gracias por compartir toda esta plática gracias a ti Margarita para toda nuestra gente que nos apoya también y pues que no nada más sean 15 que vengan otros 15 no hombre primeramente dios te digo yo tengo 35 años ahorita empecé a los 20 años como Saúl el Jaguar y la verdad que primero que nada gracias a ti Margarita por la oportunidad me encanta mucho ver tus entrevistas muy orgánicas muy padres donde quiera que andes ser una persona que te sigue el público que te sigue el público y que te sigue la gente pues la gente que en realidad le gusta la música regional mexicana entonces a todo el público hermoso le mando un saludo muy especial esto un poquito que les platicamos de las anécdotas y me faltan muchas que contarles este pues agradecerles estén pendientes por ahí de lo más de lo más no necesito se llama 24 horas ya lo pueden encontrar en mi canal Saúl el Jaguar Bebo es lo más reciente que tenemos en radio en diciembre va a salir el disco 15 años de trayectoria ya hicimos la sesión de fotos ya está listo es un discazo eso sí se los prometo es un discazo con el mejor director musical el mejor productor los mejores compositores puras canciones inéditas así que estén bien pendientes y bueno los invito también para que me sigan en mis redes sociales en mi instagram arroba saúl el jaguar en mi facebook diagonal saúl el jaguar punto com en mi twitter arroba saúl el jaguar en mi tiktok arroba saúl el jaguar soy malo para el tiktok pero ya te llevamos ahí algunos seguidores pero bueno en todas las plataformas me pueden encontrar todas mis cuentas están verificadas y bueno margarito pues más que nada gracias un placer estar aquí en culiacán contigo y bueno a toda la gente linda que que ve margarito music el canal de mi compa margarito sigan suscribiéndose porque sube puro material bien perrón y bueno aquí hicimos una parada express porque vamos ahorita al aeropuerto al aeropuerto culiacán sinaloa este como te digo voy a llego a chihuahua visito a mi familia un día mañana volamos y a seguir con la chamba esta chamba es muy absorbente pues si veo a mi familia un día y los dejo ver tres semanas porque esta chamba es de estar pues ir el martes voy a voy voy a la ciudad de méxico a cantar las mañanitas a la virgen a telemundo el miércoles grabo un videoclip con máximo grado en guadalajara el jueves canto en el DF en la basílica también este las mañanitas a la virgen a nivel nacional con televisa el viernes canto aquí en el 2 de 2 de diciembre aquí en el teatro del pueblo de culiacán sinaloa el sábado canto el 3 canto en guanajuato el 4 canto en la feria internacional de la plata en taxco guerrero 5 6 7 8 9 trabajo hago promoción en la ciudad de méxico el 10 canto en puebla y así sucesivamente nos la llevamos para arriba y para abajo pues bendiciones y que sigan los éxitos gracias margarito a todo el público hermoso le mando salud muy especial su compa saúl el jaguar fuga aah 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 ¡Gracias!